Yo te quiero preguntar por este momento en Boca, porque Boca tiene ídolos de jugadores muy exquisitos como Rojita, Riquelme, Maradona, pero también tiene ídolos de esos jugadores que se ponen el overall en esa posición de número 5, que han hecho Serna, Junta, o sea que hacen bramar al hincha de Boca. Y no sé si vos eso lo sentís cada vez que jugás en la bombonera, que hacés un cruce. Siempre recordamos acá que en un momento hasta te aplaudieron una pelota que mandaste al lateral, o sea, y eso al hincha de Boca le gusta, no sé si a vos eso te penetra en la piel si lo sentís. Siempre siento el cariño de la gente donde quiera que vamos, porque soy, cuando soy en la cancha siento ese apoyo de la gente hacia el equipo, hacia mí, y bueno, es algo que me motiva cada vez que siento eso para darlo todo, para darle todo por la camiseta, y creo que eso se ha hecho reflejado en cada partido. Gracias. Gracias.